Bienvenidos a Top Noticias. Sistema de defensa aérea Skynex que Alemania suministrará a Ucrania. La empresa alemana Reignmetol ha desarrollado una versión montada en camión de su sistema de defensa aérea Skynex que está diseñado para ser utilizado como un sistema de defensa aérea de corto alcance capaz de contrarrestar los ataques de drones y misiles de crucero. El sistema se demostró en 2021 durante el grupo de sistemas de defensa aérea de 35 milímetros. El Skynex es un sistema de defensa aérea de corto alcance diseñado y fabricado por la empresa alemana Reignmetol. El sistema de gestión de batalla o Erlikon Skymaster es el nodo de control y la pieza central del sistema. Se pueden vincular varios sensores y efectores de forma modular para adaptarse a los requisitos de la misión. La unidad Skynex puede utilizar varios radares de medio alcance, como el radar de adquisición táctica o Erlikon XTAR-3D, para proporcionar la imagen aérea, que se consolida en el nodo de control. Los sistemas de armas del Skynex pueden incluir o Erlikon Revolver Gun MK-3 o Erlikon Twin Gun GDF-009 Treo, misiles tierra-aire, medios para guerra electrónica activa y pasiva y se pueden integrar futuros láseres de alta energía. El Skynex que se entregará a Ucrania se basa en un camión 6x6 con una cabina para la tripulación en la parte delantera y una estación de armas o Erlikon Revolver Gun MK-3 montada en la parte trasera del chasis del camión. La torreta está armada con un cañón-revólver de 35 milímetros. El revolver Gun MK-3 no tripulado combina una precisión excepcional con una gran potencia de fuego, disparando hasta mil disparos por minuto. Contra objetivos aéreos, el cañón de 35 milímetros tiene un alcance máximo de disparo de 3.500 metros y 5.000 para objetivos terrestres. Con su propia unidad de sensor, que consta de un radar de seguimiento, un televisor y una cámara de infrarrojos, así como telémetros láser, el arma puede hacerse cargo de cualquier objetivo aéreo dentro del alcance asignado por Skymaster y rastrear y atacar dichos objetivos de forma autónoma. Usando la munición a HEAD programable de 35 milímetros, el arma puede alcanzar incluso los objetivos más pequeños. La versión básica de Skynex es capaz de atacar aviones, misiles de crucero, drones tácticos pequeños y grandes, misiles aire-tierra, así como morteros y cohetes de artillería hasta distancias de 4 kilómetros. Esto convierte a Skynex en la solución ideal para proteger activos estacionarios de alto valor, como infraestructuras militares y civiles vitales, como aeródromos, bases militares, puertos, puentes o plantas de energía nuclear contra ataques aéreos en todas las condiciones climáticas, de día y de noche. La configuración básica del sistema Skynex consta de un nodo de control con el sistema de gestión de batalla o Erlikon Skymaster, el radar de búsqueda o Erlikon XTAR-3D de alcance medio y hasta 4 o Erlikon Revolver GANS MK3 con control remoto. Según el tamaño del activo defendido, el sistema Skynex básico se puede expandir fácilmente con sensores y efectores adicionales. El Skynex Control Node 1 aloja las computadoras y las consolas de operador del Skymaster Battle Management System en un contenedor de 20 pies equipado con fuente de alimentación, aire acondicionado, protección y sistemas de comunicación. Proporciona a los operadores todas las funcionalidades de mando y control necesarias para llevar a cabo sus misiones de defensa aérea. Esto incluye el control de las armas y sensores conectados, la orientación y el disparo. El XTAR-3D es un radar de búsqueda de banda X multimisión tridimensional. Como radar de adquisición táctica ligero y móvil, es ideal para sistemas de defensa aérea de corto y muy corto alcance, como el sistema de defensa aérea o Erlikon Skynex. Realiza la búsqueda, detección, adquisición, seguimiento e identificación de objetivos aéreos de alta y baja altitud, con el fin de proporcionar al nodo de control Skynex una imagen aérea tridimensional coherente. El radar tiene un rango de detección de 20 a 50 kilómetros. Hasta pronto, muchas gracias.